Tres minutos pasan de las nueve de la mañana, momento de volver a la charla política, en este caso con una mirada metropolitana. Sí, señor. El lunes, ustedes recordarán, estuvo aquí en desayunos informales el diputado blanco por Canelones, Alfonso Lereté, quien tuvo unos cuantos cuestionamientos hacia el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por las contrataciones directas, incluidas algunas designaciones de integrantes de la oposición, como blancos y colorados, que se pasaron a las filas frente a amplistas. Para escuchar las respuestas y qué tiene para decir sobre este tema, entre otros, ya recibimos a nuestra mesa a Francisco Leñani, Secretario General de la Intendencia de Canelones. Bienvenido. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Bienvenido. Antes de empezar, te promovemos escuchar al Lereté unos minutitos para que después podamos hablar de este tema. Bueno. ¿Hay dirigentes de los partidos tradicionales que están siendo contados por la Intendencia de Canelones? No solamente de los partidos tradicionales, ¿no? Bueno, esa era la voz. Era la voz, pero bueno. A ver, como metiendo púa, ¿no? Ah, impresionante. Es la pregunta que está, digo, está sobre la mesa. Ahora, justamente, la respuesta era que sí, del Lereté. Y ahora hay un llamado a sal a Orsi en la Junta Departamental y entre los temas que están hablando, este es uno, ¿no? La contratación de cargos de confianza, ¿de los cuáles? Algunos son gente que está identificada como dirigentes locales del Partido Nacional del Partido Colorado. Bueno, vamos a empezar separando un poco los tantos entre designaciones directas, equipo gobierno, equipo político. Nosotros tenemos un equipo político, de confianza política del Intendente, son 60 cargos presupuestales, son 56 los que están ocupados, que sin forzar la memoria, no diría la mitad, pero capaz que entre 15 y 20 son cargos que el actual Intendente confió a funcionarios municipales, que no vinieron de afuera. ¿Quién habla? La Prosecretaria General, directores, generales, directores, somos funcionarios municipales, que el Intendente confió la responsabilidad de integrar su equipo de confianza política. ¿No son muchos 60 para una Intendencia, por más que es una Intendencia grande? Ahora entramos de repente a comparar un poco los parámetros y qué es mucho, qué es poco y qué es razonable. Designaciones directas. Nosotros tenemos designaciones directas del actual periodo de gobierno y designaciones directas de anteriores periodos de gobierno. Sí, superan las 200 designaciones directas. En muchos casos se da que son operarios, maquinistas, hablo de decenas, que concursaron, se presentaron a un llamado y que por no poder ingresar en año electoral con un contrato en función pública, en el orden de prelación fueron llamados en ese año y ingresaron como designaciones directas. ¿Se hizo como una especie de concurso testigo? No, se hizo, se hizo. El tema es que quedan en un orden de prelación y que cuando van a ingresar, entramos en el año electoral y ahí estamos imposibilitados de ingresarlos con un contrato en función pública, ingresan como designaciones directas. Pero que sí concursaron. Ahora nosotros estamos haciendo una depuración de cuántos casos son, estamos estudiando caso a caso para regularizar esas situaciones. Estoy hablando de decenas de casos. Y de designaciones directas, sí, del actual periodo de gobierno. Que están consagradas en el estatuto del funcionario y que cesan al momento de que el intendente, cesan sus funciones. A menos que el intendente entrante les renueve la confianza y continúen en esos cargos. Dicho esto, y pongámosle todo el conjunto de designaciones directas que se manejan y que manejó el diputado días atrás acá. Tenemos justo el tape, lo escuchamos, sí, así queda claro lo que decía el LTE y te facilita también la respuesta. ¿Hay dirigentes de los partidos tradicionales que están siendo cooptados por la Intendencia de Canerones? No solamente de los partidos tradicionales, ¿no? El intendente de Canerones ha tomado la Intendencia como una máquina generadora de empleo público para pagar favores políticos. Contratando ex concejales del Partido Nacional, es dirigente y del Partido Colorado. Pero ahora, yo le traje la resolución acá, le taché en lombra, ¿verdad? Por un tema de ética. Por ejemplo, esta resolución, esta resolución, es la resolución con la cual se contrata por 108.914 pesos al ex alcalde comunista, frente amplio del municipio de Saúl. Perdió la reelección. Quedó como concejal. Honorario, obviamente, ¿no? ¿Y qué hace el intendente? Lo contrata como una especie de asesor, coordinador. ¿En qué municipio? En La Floresta. ¿Se acuerdan del municipio de La Floresta que el ex alcalde comunista de Ramuspe tuvo que renunciar por 7, 8 irregularidades flagrantes alcalde que el intendente de Canelones dijo en su momento por los casos de acoso laboral a 11 mujeres que era valiente? ¿Se acuerdan? Bien, que ahora sí, puede continuar con la respuesta. Entonces, cargos de confianza política y designaciones directas. Las designaciones directas tenemos que hacer esa distinción entre los que vienen de periodos anteriores, tomando en consideración los ingresos en el año electoral y los ingresados en el actual periodo de gobierno. Si tomamos todo ese conglomerado de designaciones directas y hacemos un comparativo con la restante intendencia del país, Canelones es la tercera empezando de abajo con menos designaciones directas en relación a la población municipal. Y Canelones es la segunda intendencia con menos funcionarios en relación a la población del departamento del país. Del país. Entonces, cuando entramos a evaluar qué es mucho, qué es poco, qué es razonable, nosotros entendemos que con esta gente y con estos comparativos, el intendente actual y el intendente anterior, Marcos Carámbula, entendieron que es la población municipal y la cantidad de cargos de confianza y asignaciones directas para manejar un departamento complejo con 30 municipios, 30 municipios, todo el territorio municipalizado, 30 gobiernos locales, 30 oficinas administrativas con todo lo que eso conlleva. Así que, en ese sentido, y si hacemos ese comparativo, las afirmaciones del diputado, si comparamos con las intendencias blancas y coloradas del interior del país, me parece que cae por su propio peso. ¿Y no se está usando como una especie de premio consuelo como señalaba el ERT en la entrevista? No, para nada, porque las designaciones directas que no integran el equipo de confianza política del gobierno, el intendente las asigna y se van con él. Y no se trata de, como afirma el diputado, de pagar un favor político. Él tiene una manera muy llamativa de expresarse, de poner énfasis. Bueno, pero si alguien se candidatea al alcalde, pierde y se le da un cargo, es la tradicional. Yo acepto el argumento, es real, aparte, de que hay intendencias blancas que han dado más empleos de este tipo, directos, y tienen más cargos de confianza, pero son situaciones bochornosas que hemos dedicado también parte del programa a entrevistar a esos intendentes. Y no me sirve como de, no me conforma como ciudadano como explicación, en el sentido de que es algo que es espantoso, que es bochornoso, y bueno, capaz que esto es un poco menos bochornoso. No, no lo entiendo como ni bochornoso ni poco menos bochornoso en nuestro caso, y en este caso en particular, porque es un alcalde con una gestión probada en un municipio, él ya había sido alcalde, y que es humetier, va a trabajar a un municipio volcando una experiencia que ya tuvo, por este periodo de gobierno y hasta que el intendente se vaya. No estamos trayendo a un paracaidista, no, no, con una gestión probada y aprobada por el intendente y por eso lo designó. Por tanto, lejos de considerarlo bochornoso. Pero no solo quiero caer... No solo a este caso puntual, sino en general, digamos, a la cantidad, porque decimos, bueno, son... ¿Cuántos dijimos que son las contrataciones directas? 200 aproximadamente. En este periodo 140 y 1. En este periodo 140 y 1. 200 dijiste con las que venían del periodo anterior. Sí, más de 200 con las que venían de periodos pasados con esa salvedad que yo hice. Que en comparativa, podemos hacer una comparativa con las intendencias de todo el país y los números son esos. Pero no solo me quiero quedar comparando con intendencias blancas y coloradas de la actualidad. Y por eso también esto de llamado a sala, no sé qué tan cómodo le resultará a la oposición, por más que comprendo que estamos en un momento, en un año, donde el intendente Orsi tiene una proyección para adelante donde el año que viene no va a estar. Y bueno, de alguna manera, tener alguna instancia con el Ejecutivo mientras llamando Orsi es intendente. Ahora, ¿desde qué punto se paran los partidos de oposición para cuestionar al intendente Orsi en relación a la cantidad de funcionarios si cuando fueron gobierno el legado que nos dejaron fue de mil funcionarios más que los que hay actualmente? Mil funcionarios más. Yo siempre digo cuando Marco ya mandó a asumir en el 2005 en la tendencia de canales tenían que matar un león por día para poder gobernar un departamento destrozado sin ningún tipo de infraestructura, sin obra, con una deuda de 130 millones de dólares en la época que equivalía a tres presupuestos anuales impagables. El primer fideicomiso, palabra que después usó tanto y que generó tantas cuestiones, el primer fideicomiso que se constituyó en la Intendencia de Canales fue para pagar deuda, que lo estamos pagando, no fue un fideicomiso de obra, fue para pagar deuda que lo estamos pagando religiosamente mes a mes. Seguramente lo que respondan los ediles del EDT en la Junta es, bueno, eso acháquenselo al partido colorado, ¿no? Era la administración de Tabaré Jaquem. Está bien, nosotros heredamos cuatro gobiernos de tres colorados y un blanco hasta que llegó el Intendente Marcos Jarambula. Era una coalición como la... No era la coalición multicolor, no existía en ese momento. Está bien, fueron cuatro gobiernos blancos y colorados y el saldo cuando llegó el Frente Amplio era ese mil funcionarios más que ahora. Y un departamento sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo... Bueno, me parece que no tengo que hacer... No les tengo que refrescar la memoria para hablar de lo que era Canelones en aquella época. Con una deuda que en aquel momento resultaba impagable y que tuvieron que remar en dulce de leche los compañeros para poder sacar el departamento adelante. Lo que Marcos denominó el año 2002 el año del empate para recién a partir del 2013 de manera consecutiva presentar superávit financiero hasta este año inclusive que nos permitió desarrollar una infraestructura que Canelones ha crecido exponencialmente en la gestión del Frente Amplio. nos llevó a poder constituir fideicomisos de obra no de pago de deuda de obra que hemos venido ejecutando que nos ha permitido además de los recursos presupuestales invertidos generar mucha más cantidad de servicios de lo que se prestaban en aquella época y que las demandas van cambiando. Por poner un ejemplo nosotros hoy estamos adquiriendo 1800 cámaras de videovigilancia cuando vamos a una encuesta de opinión en segundo o tercer término le preguntan qué le exige la Intendencia de Canelones seguridad que uno en primer momento piensa seguridad la Intendencia de Canelones bueno aportamos en ese sentido 2 millones de dólares vamos a invertir en cámaras de videovigilancia para los espacios públicos. ¿No le dijo Heber métanse a sus asuntos? En coordinación con el Ministerio del Interior por supuesto que va a tener el monitoreo nosotros vamos a brindar la infraestructura le vamos a dar cámaras al Ministerio del Interior además venimos ejecutando venimos ejecutando obra en el último fideicomiso aprobado nosotros tenemos dos fideicomisos aprobados en este periodo que ustedes lo recordaron uno en abril del año pasado y uno en diciembre del año pasado el de abril tenemos 30 millones de dólares para ejecutar en obras viales en el departamento de las cuales el 70% queda inauguradas en este año el 30% restante el año que viene 13 millones de dólares destinados a obras de arquitectura que van a estar inauguradas en su mayoría el año que viene para 11 municipios y un millón de dólares destinados a la adquisición de vehículos para personas con discapacidad y acá vuelvo al tema de los funcionarios hay un artículo hoy en este Semana de Búsqueda donde habla del cumplimiento del 4% por ley para el ingreso de funcionarios con discapacidad Canelones lo cumple a rajatabla tenemos un llamado de 32 personas que se están evaluando que van a ingresar y 13 más 45 siendo uno de los pocos organismos del Estado el Estado en general incorporó 18 funcionarios 0,4 y nosotros cumplimos a rajatabla con la ley entonces tenemos un departamento que está en pleno crecimiento en pleno desarrollo por fideicomiso incorporamos 9 millones y medio de dólares para maquinaria de gestión ambiental incorporamos 35 camiones nuevos recolectores que sumado a lo que están en funcionamiento son 53 algo sin precedentes en el departamento de Canelones vamos a estar llegando a 140.000 familias con contenedores domiciliarios 30.000 familias compostando en domicilio en este año entonces lo que habla a las claras de que el departamento de Canelones se ha venido desarrollando tenemos una inversión de obra en la costa que supera los 110 millones de dólares me parece que un departamento complejo como es Canelones con 30 municipios con los servicios que el departamento que el gobierno de Canelones brinda y con la obra que ejecuta entendemos que y en comparativa con las demás intendencias entendemos que trabajamos con los funcionarios que tenemos que trabajar perdón un segundito es sobre este tema también lo que pasa es que hablando de la cantidad de funcionarios las contrataciones directas los cargos de confianza empezamos a sumar es un montón de gente es cierto que esto que vos planteas de que son cargos que entran con el intendente y se van con el intendente el otro día lo hablábamos acá con la ERT estas cosas cada intendencia es un mundo cada departamento es un mundo pero siempre estas cosas se prestan a clientelismo yo mañana te digo te trabajo para la campaña vos me das un cargo cinco años estoy tranquila en la intendencia o sea son cosas que se pueden dar se pueden dar que las designaciones directas bueno pero se pueden dar o sea la puerta abierta al clientelismo de alguna forma esto lo permite si la herramienta está mal usada si está bien usada bueno pero se puede usar mal se puede usar mal si claro no tenemos los ciudadanos digamos no tenemos ninguna garantía fíjense que en 2005 le damos mil funcionarios más con un departamento destrozado si se habrá usado mal bueno entonces no hay una posibilidad o una idea de buscar una forma de limitar y eso sabiendo que Canelones es una de las que tiene menos cargos de este tipo pero de limitar estas posibilidades para evitar justamente que se den las situaciones indeseadas y que entre a trabajar la intendencia un montón de gente que no tendría por qué hacerlo simplemente porque el intendente tiene ganas a ver siempre se puede limitar disminuir o aumentar en función de lo que pongo otro ejemplo y comparándonos con nosotros mismos para no caer en la comparativa con blancos y colorados yo recién decía el año 2012 fue el año del empate para nosotros y a partir de ahí sacamos la cabeza de abajo del agua y Canelones empezó a crecer desde todo punto de vista y mantenemos nosotros tenemos Yamandú asume en el año 2015 al 31 de diciembre de 2014 nosotros hoy tenemos 4.563 funcionarios 104 funcionarios más que al 31 de diciembre de 2014 porque Canelones creció muchísimo y por poner un ejemplo solo en el año 2014 nosotros teníamos cuatro centros deportivos en todo el departamento hoy tenemos 15 eso es calidad de vida para las canarias y los canarios pero que tienen que funcionar con qué con funcionarios un millón de dólares para la adquisición para vehículos para el traslado de personas con discapacidad que hay que incorporarle choferes acompañantes choferes y eso está bien o está mal ah no yo creo que está bien es calidad de vida para las canarias y los canarios pero y eso no es mejor hacerlo a través de concursos y justamente que ingresen y esa es la regla esa es la regla si entran a la página de intendencia de Canelones van a haber llamados permanentemente y dentro de las designaciones directas está esta salvedad que yo hacía que son decenas y decenas ingenieros que por supuesto que no los conocemos se anotaron en un llamado ingresaron por designación directa por haber entrado en el año electoral pero que son ingenieros operarios oficinistas que lo vamos a depurar para sacar un poco eso esa suspicacia que puede quedar que entiendo que la intendencia de Canelones no ocurre pero que podría ocurrir y que ocurrió y que es un pasado al que nosotros no queremos volver vamos a hacer una depuración pero ni hablar que los llamados son las reglas de la intendencia de Canelones lo han sido durante los cuatro periodos de gobierno que a mí me ha tocado estar los dos primero como director de jurídica como prosecretario general y como secretario general actualmente uno de los contratados es Mario Nova un ex dirigente blanco que los colegas de Azul FM pasaron un audio en el cual él decía que ahora tiene un portafolio de cuero de lagarto abajo del brazo con abundantes recursos para recotizar la campaña si está bien esa afirmación de Nova a ver el tema que planteaba pero bueno entonces la suspicacia es un dirigente blanco es contratado en forma directa le dan un cargo creo que en Pando es que tiene el cargo exactamente no sé cuál es y él manda audio a sus correligionarios diciéndole ahora con esta contratación tengo un portafolio de cuero de lagarto con abundantes recursos para recotizar si se haga cargo Nova de eso yo no pero es un funcionario de usted no lo comparto fue contratado en Pando lo planteaba el ERT el otro día hablaba de ex concejales blancos ex concejales a ver ¿y qué le dijeron a Nova después de esto? yo no no he tenido trato con Nova no estoy de acuerdo con eso tampoco sabía de la existencia de esas afirmaciones de él ni en qué ámbito la hizo ni a quién se las hizo presumiendo de un cargo que puede llegar a tener 100 en el municipio de Pando de repente para quedar con sus ex compañeros del partido nacional o lo que fuese presumiendo evidentemente de ser así yo no escuché el programa de Cedazul y no conozco esas afirmaciones de Nova por supuesto que de haberlas hecho no las compartimos no es así no es así como trabaja la intendencia de Canelones y lo tenemos más que probado con todas las designaciones tanto del equipo de gobierno como directas que tenemos trabajando como funcionarios y que reitero cesan cuando se va el intendente el tema de blanco y colorado que eran blancos y que eran colorados que después se pasaron al frente digo pasa elección tras elección con dirigentes con votantes digo por algo se gana y se pierden las elecciones uno cambia por algo nosotros fuimos gobiernos 15 años a nivel nacional y después la ciudadanía no nos acompañó más por algo los partidos tradicionales en Canelones fueron gobierno y después nos votaron a nosotros digo eso pasa son ínfimos los ejemplos de ex dirigentes blancos y colorados que pueden llegar a ver yo de las personas que más aprendí profesionalmente y que me nutrió de conocimiento para poder desempeñarme como director de jurídica fue el doctor Jorge Cerdeña 10 años secretario general en San José por el partido nacional intendente de San José por el partido nacional asesor letrado de Marcos Carambura en el primer gobierno y que gracias a la doctora Natalia Carvajal sí frente a Plista de las Piedras me formé para poderme desempeñar y lo voy a estar agradecido siempre a quien a un ex blanco ¿está mal eso? no, no está mal a ver y perdón tuvimos un ex intendente blanco que llegó con el gobierno del frente como vicepresidente de la república como fue el caso de Rodolfo entonces ocurre y pasa para el otro lado también ¿no? Graciela Biacci Almagro en fin ocurre ahora eso no es la regla claro la subficacia que pone arriba de la mesa el RTT no es que se den por ejemplo como el caso de Novoa que es un acuerdo político electoral que después se termina además con el tiempo incorporando al frente amplio lo que dice es bueno hay acuerdos que tienen que ver con propuestas y cargos vinculados a determinados apoyos y ahí viene a cuento lo que ponía sobre la mesa Novoa por ejemplo un caso así no amerita una investigación administrativa a ver a qué se refiere A ver de esta declaración yo estoy tomando conocimiento ahora voy a averiguar un poco el contexto en qué ámbito fue con qué intenciones con las intenciones me las imagino pero primero quiero averiguar un poco y en función de eso ver qué pasos damos no es la regla no es lo que ocurre en nuestro gobierno no ocurrió así y doy la certeza absoluta de que de de ser así estas palabras que que Novoa manifiesta es un caso absolutamente aislado y que bueno veremos cómo procedemos Otro de los puntos que ponía arriba de la mesa con un poco de picardía el ERT era bueno Orsi sí recorrió el departamento en su gestión anterior ahora está mucho más enfocado en recorrer el país en definitiva en su eventual precandidatura o su precandidatura y no va a estar concentrado en este tiempo en la intendencia de Canelones ¿cómo cómo ha sido eso para la intendencia? ¿cómo va a ser a partir de ahora? ¿qué previsiones hay respecto a cuánto Orsi se va a estar perfilando como candidato y cuánto va a estar actuando como intendente de Canelones? Bueno, yo los invito a ustedes a visitar la web de la intendencia de Canelones o nuestras redes y al diputado Alfonso Lerté desde ya lo estoy invitando a todas las inauguraciones de obras de fideicomiso y de obras por administración que estamos realizando permanentemente en el departamento y fíjense en cuántas inauguraciones en las últimas semanas estuvo presente el intendente de Canelones en Canelones muchísimas está permanentemente en Canelones es cierto que recorre el país es cierto ahora que está presente en el departamento actualmente igual que en el periodo anterior no va a complicar estos meses de construcción de la candidatura en el trabajo de la intendencia no, para nada no lo está complicando de hecho estamos ejecutando obra y repito el 70% de las obras que teníamos planificadas las vamos a estar inaugurando este año con el intendente Yaman Duorsi presente lo otro que decía repasando la entrevista del otro día tomándolo como énfasis de campaña de una eventual coalición en el departamento como para atacar en la próxima campaña además de esto que repito resulta raro Blanco y Colorado cuestionando con esta cifra que yo estoy planteando cargo en la intendencia de Canelones planteó el tema de que la intendencia de Canelones no ha resuelto el tema del sitio de disposición final de Cañada Grande nosotros teníamos varios sitios de disposición final de residuos en el departamento lo cerramos todo quedó Cañada Grande que se alquila del año 90 hicimos una licita pero esto el diputado lo tiene que conocer lo tiene que conocer no puede venir a firmar eso acá hay como un énfasis de campaña que la intendencia no lo ha sabido resolver nosotros licitamos adjudicamos y en el momento de suscribir el contrato con la empresa que resultó adjudicataria el Ministro de Ambiente y creo que las hizo en este programa las afirmaciones planteó el expediente está blindado técnicamente cuenta con toda la habilitación de la intendencia de Canelones cuenta pero por una decisión política esto lo vamos a frenar y nos vamos a tomar un plazo prudencial de 6 meses para resolver otra solución alternativa para Canelones y Montevideo la postura por lo menos de Peña en ese momento era que se estaba pensando en una visión de una solución que involucra el área metropolitana y no solo una solución para Canelones muy bien en el 2020 los 6 meses y estábamos ahí con una iniciativa privada que aparentemente tiene el gobierno que no termina y en este momento capaz que de tanto anuncio grandilocuente pueden llegar a anunciar alguna solución tan esperada para todos porque nosotros el expediente ese que espero que no nos traiga ningún problema con la empresa que en buena ley compitió se le adjudicó y en el momento de suscribir el contrato por una decisión política se frenó por 6 meses que se nos fue bastante largo ya brevemente hablando de anuncios del gobierno está el tema del tren Montevideo Pinar ¿han avanzado algo en las conversaciones? ¿saben algo más? No el día martes nosotros tenemos una reunión a través del director de tránsito con el ministerio de transporte hubiese sido deseable de que antes de realizar el anuncio se convoque a la intendencia de Montevideo y a la intendencia de Canelones para intercambiar y después anunciar a veces en el afán de hacer anuncios que generan expectativa en la gente se saltean algunos pasos que evidentemente en este caso pasó se anunció y recién uno de los dos protagonistas la intendencia de Montevideo y la intendencia de Canelones vamos a estar convocados el día martes al ministerio hubiese sido deseable que la actitud fuese otra ¿para qué? para no generar expectativa que dependen de muchas cosas y el intendente de Orsi ayer ponía un ejemplo en ADM nos pasó con el TLC con China un anuncio urgente en los informativos conferencia de prensa presidente en el medio TLC con China y bueno generó expectativa y decíamos de China pero que el gobierno que es del Partido Nacional y las intendencias del Canelones y Montevideo que son del Frente Amplio ¿logren los acuerdos necesarios para sacar esto de adelante es tan complicado como convencer a China que nos firme un TLC? no yo voy a lo que voy pero a ver no pasa de complicado por no complicado yo lo que digo es que los anuncios hay que hacerlo cuando las cosas se concretan o por lo menos cuando tiene un grado de avance con los otros protagonistas acá y vuelvo al TLC con China se hizo un anuncio por parte del presidente uno le dio bárbaro Alberto Fernando opinando Bolsonaro opinando el Mercosur revolucionado y se pinchó y no pasó nada con China acá lo que digo es que con esa experiencia tal vez había que haber avanzado un poco más con los otros protagonistas e intercambiar ver con mayor certeza un tema de plazos un tema de condiciones y demás antes de generar una expectativa que Leonardo no te lo voy a decir a ti que sos vecino de la costa la expectativa que te genera una noticia de esta de la misma manera que me la genera a mí y coincido contigo que no funciona bien el transporte entre Montevideo Canelones y viceversa y coincido contigo plenamente en que no hay que tomar de rehén a la población por tener colores políticos distintos y vamos a trabajar fuertemente y es lo que le pide la gente a todos y es lo que corresponde y vamos a trabajar fuertemente en ese sentido ahora me parece que nos tendrían que haber convocado a las partes a conversar a avanzar y después hacer el anuncio ¿conocen algo del proyecto o siguen sin saber nada? conocemos el anuncio creo que el director de tránsito lo recibió la primera instancia de intercambio con el gobierno la vamos a tener el día martes a las 11 de la mañana ¿pero cambiaba tanto el hecho de que el anuncio sea antes de la reunión? pero ¿y cómo no? si hay que ver cómo afecta el transporte que hoy existe en el departamento de Canelones que hoy existe en el departamento de Montevideo yo lo veía al director de tránsito ayer en Telemundo diciendo todas las variables que hay que tomar en consideración de un lado y del otro y que no sabemos si esas consideraciones fueron tomadas en cuenta por lo menos no nos las comunicaron que me parece que era de orden pero eso ya pasó vamos a trabajar en función de que esto salga y nos parece vital resolver una cuestión de estas características Orsi fue durante los primeros dos gobiernos del Frente Amplio en Canelones el secretario general de la intendencia luego cuando Carambula ya no podía ser electo como intendente fue Orsi el candidato ¿se va a continuar la tradición en Canelones con el Frente Amplio y que el candidato sea el secretario general del intendente que ya no puede ir por un nuevo periodo? No voy a esquivar la pregunta pero esta pregunta usted la hace medio cerca al final de la nota así que quiero decir una cosita que me parece que es importantísima en estos días de frío antes de entrar a responder eso hoy lanzamos nosotros formalmente ya estamos trabajando el plan invierno tenemos unas 400 personas en situación de calle se ha ido incrementando teníamos 150 en el año 2019 tenemos una brigada que va a estar recorriendo el departamento conjuntamente coordinado con el Ministerio del Interior para que aquellas personas que están en situación de calle en estas noches de frío polar puedan ser derivadas a refugio que tenemos en Pando en Las Piedras y en Montevideo y voy a pasar dos teléfonos ¿es Montevideo o Canelones? sí, sí a refugio a través del Ministerio del Interior refugio de Montevideo de Pando y de Las Piedras 1828 interno 83 098 553 552 para que si se encuentran con una persona en situación de calle inmediatamente se comuniquen con nosotros y vamos a estar dando respuesta me parecía importantísimo es una coordinación con el Ministerio del Interior o con el Ministerio del Interior y el Mides con el Ministerio del Interior vamos a estar trabajando y con el Mides vamos a estar trabajando el tema de los refugios en esta noche de frío que la verdad que está tremendo ahora sí ahora sí comparto que era más importante lo otro lo otro ¿quieres ser candidato Leñani? a ver y sin ponerme el cassette es real que falta mucho nosotros tenemos dos años más para gestionar yo tengo una responsabilidad enorme en la Secretaría General donde estoy las elecciones departamentales cierran el ciclo electoral sí pero se cocinan antes ¿no? está bien si no decís ahora que querés te comen los otros que estén interesados en la Secretaría tenemos nosotros como Frente Amplista un desafío enorme para recuperar el Gobierno Nacional en el año 2024 una instancia de interna tenemos un candidato instalado que es de Canelones que es del Interior que está bien posicionado y que vamos a trabajar fuertemente para ganar las elecciones nacionales con Yamandú octubre, noviembre y después viene y después vienen las departamentales yo he estado vinculado en los cuatro periodos de Gobierno Frente Amplista me he dedicado a esto es milito de que tengo 15 años lo hago con toda la pasión he dejado de ejercer mi profesión por esto me dedico tiempo entero a esto si el Frente Amplio si lo entiende para mí sería un honor si el Frente Amplio si lo entiende si el Frente Amplio no lo entiende voy a estar donde el Frente Amplio entienda que yo debo estar o sea que sí que te gustaría que querrías si la barra lo pide como decía Mujica sería un honor muy bien Leñani muchísimas gracias por esto muchas gracias ahora cuando son las 9 y 34 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera Mujica